¡Oye! Ya llegué Aquí estoy Perruchis Hola Perruchis ¿Qué pasó? Perruchis Aquí estoy Perruchis Ay, sí Perruchis ¿Cómo estás? Perruchis Yo bien guapa Perruchis Dime pues Perruchis Ay, sí Estás bien buena Mi juego matatena Estás hermosa Y también soy golosa Y gaila reina Soy chica panameña Estás soltera Y hago lo que quieras Perruchis Hola Perruchis ¿Qué pasó? Perruchis Aquí estoy Perruchis Ay, sí Perruchis ¿Cómo estás? Perruchis Yo bien guapa Perruchis Dime pues Perruchis Ay, sí Estás bien buena Mi juego matatena Estás hermosa Y también soy golosa Y gaila reina Soy chica panameña Estás soltera Y hago lo que quieras Y nos vamos bailando y gozando Con el ritmo y sabor Del vengador Amigas, amigos, amigas, amigos, amigas Saludando a toda mi gente Desde Tejupilco, México Con ustedes Su amigo de hoy y siempre El vengador Y para todas las perruchis Este bonito lugar Y para todas las perruchis Hasta la Unión Americana Y para todas las perruchis De ¿Qué bien guerra sube celda? Por todas las perruchis Y para todas las perruchis Y para todas las perruchis Ya llegué, aquí estoy Perruchis, hola, perruchis, que paso, perruchis, aquí estoy Perruchis, ay si, perruchis, como estas, perruchis, yo soy guapa Perruchis, dime pues, perruchis, que estas bien buena, que juego matatena Estas hermosa, también soy golosa, hija y la reina, soy chica panameña Estas soltera, y hago lo que quieras Perruchis, hola, perruchis, que paso, perruchis, aquí estoy Perruchis, ay si, perruchis, como estas, perruchis, yo soy guapa Perruchis, dime pues, perruchis, que estas bien buena, que juego matatena Estas hermosa, también soy golosa, hija y la reina, soy chica panameña Estas soltera, y hago lo que quieras Uy, 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 ay, 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 uy, 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 Música Ya me voy, bye